Mi nombre es Guillermina D. Galvanschweger. ¿Qué hago aquí en mi albergue? ¿Rescato animales? Bueno, tengo los míos también, ¿no? Pero específicamente mi mission, mi intención, era rescatar animales que no son tan fáciles para que otra gente las quiera adoptar. Quería hacer más un sanctuario en vez de un rescate. Esa era mi enfocación, como animalitos que estaban enfermos o animalitos que estaban muy agresivos, que otras gentes querían dormir. Y conmigo, pues, las agresividades nunca se aparecían. Podía tenerlos tranquilos y todo eso, y todo estaba muy bien. Mi meta era prometirlos a ellos que siempre, aunque nadie más le iba a querer, que yo le iba a dar una casa forever. Creo que fue el 30, ¿no? Ese miércoles. ¿30 miércoles de agosto? Sí. Ok. A las 10 y media llegué yo. 10 y media, me habías comentado fuera de cámara que tú estabas trabajando y... Sí, a las 7.46 me salí del rancho. Fue a las 9.27 que recibí una llamada que estaban destruyendo aquí. Y la verdad pensé que era una broma. Claro. Porque... Este, que venía maquinaria, estaban destruyendo aquí. Llegamos mi asistente y yo como las 10 y media. Y pues, desde ahí puedes ver algunos en vivos, este... Parando el escarbador que estaba matando la mamá y sus cachorros y, este... Oficialmente nunca me han contactado una empresa aquí, a este lugar. Ni una discutación oficialmente aquí de este lugar. Ni siquiera un documento, un citatorio de que sabes que queremos comprar tu carrera, ¿no? Nada oficialmente en este lugar. Nomás llegaron con maquinaria, arrasaron con todo. Yo llegué y ya estaban haciendo eso. De lo que yo tengo entendido y a lo mejor me... Mal interpretó o mal escuché, este... Que se puede verlo en vivo, el ese día que estuvimos... Él estuvo aquí. Este, que prometió que iba a traer materiales el jueves y viernes. Y que iba a empezar la construcción el sábado, que era ayer. Este, no llegaron materiales. Lo que sí llegó era ayer a las 8 y media. Este, un dompe para poner basura. Y, este, afuera de eso llegaron como 10 a 15 más o menos policías. Y, este, ofreciendo su ayuda. Yo no sé por qué, pero me imaginaba que iban a ayudar un poco más. Poco más. Claro. Este, echaron una basura en el dompe. Ah, no quería que echaron todo porque, pues, todavía estoy escarbando. Pero las cosas más grandes que, era claro, destruido. Este, y ellos empezaron a nivelar poquito tierra. Poquito. Este, y... Y ya a las 11 y 59 ya se fueron. Ay, yo iba... Yo lo vi en camino y le dije... Porque yo tenía un asunto legal en la mañana. Y cuando lo vi en camino de regreso, le dije, este, pues, ¿qué pasó? Y, y nos dijo que nada más tenía, o nada más le dijeron que tenía que trabajar hasta las 12. Y que, este, que iba a regresar otro día. Otro día. Ah, solamente el municipio, este, una policía, Arturo, no me acuerdo su apellido. Este, el del parte del municipio. Y trajeron una caja de... De, de, ajá, de apoyo. Pues, sí, siempre van a ocupar comida, ¿no? Siempre. Este, afuera de eso, pues, ahorita cartón, papel de rollos, este, donaciones, porque las cosas legales están muy costoso. Y no creo que piensen, no creo que mucha gente entiende cuánto cuestan exactamente. Y estoy peleando con unas, unas bullies que tienen buen, no hay, no le falta el dinero, pues. Claro. Este, ocupo, ah, manos para hacer hoyos, para que podamos poner postes, y no más para hacer los hoyos, ¿no? Uh-huh. Ah, este, materiales, pues, si no me va a dar materiales, este, lo que me han prometido, pues voy a ocupar, ah, malla ciclónica, triplay, ah, barotes y, este, postes de 10 pies. Ah, no tengo herramientas, me, me, a veces viene alguien y me presta algo. Ah, debías verlo cuando subí aquí, tratando de cortar el triplay con el saw by hand, y, pues, no, no tenemos, este, tengo dos guardianes, gracias a la fundación de, de Jerusalem, este, que me mandaron, este, dos. Y, este, so, y nosotros no, no tenemos mucha ropa, porque, pues, no, pero no me importa eso. Pero, para mí, me importa más los perros, porque ahorita mi gatito está en un lugar de rescate de millas, eh, hasta que puedo tener una casita aquí, ah, es el único gatito que se quedó. Ah, ayuda. Claro, claro. Bueno, no sé dónde, una persona vino el otro día y dijo, te quería preguntar qué ocupas, pero ya vino y ya vi todo. La respuesta es todo. Pues, sí, todo. Para construir, aparte para cuidar. Todo. Aparte tú, para ti misma, ¿no? Sí, agua. Agua. Like, todo. Eso tenemos. Y, y ahorita, pues, no puedo trabajar. Normalmente yo, yo hizo este, no era tan grande, tan enorme como otros lugares, pero yo lo hizo con mi mismo, pues, yo pagué 99% era de mi mismo dinero. No era, este, donaciones tanto. Ah, y ahora estoy en un momento que no puedo trabajar como mi normal. Y, eso, tengo que pedir donaciones y ese no es, es muy humbling. Sí. Y, muy difícil porque siento que no puedo cuidar los propios porque no, por los fondos, porque hay tantos pagos ilegales, hay tantas cosas, pero sé en mi corazón que el futuro, sé que tengo atrás de mí y son las personas. Claro. Son la gente. Claro. 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 Claro.